¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Remusiche Extraction de estas mini guías de cómo hacer todos los objetivos dentro del juego en este caso estamos con Sabotage que es básicamente unas columnas arqueanas que tenemos que romper con una carga que tenemos que colocar a continuación así que nada, no me quiero enrollar con la explicación porque vais a ver en el momento que veáis cómo es el objetivo vais a ver cómo funciona y cuál es la mejor manera para poder pasártelo fácilmente, ¿vale? tanto jugando con amigos como jugando solo lo primero que todo tenemos que localizar dónde están las columnas, eso es lo primero si no nos llevamos a ningún sitio de momento aquí muchos arqueas pero no veo ninguna columna ¿eh? también te digo de momento aquí muchos arqueas pero no veo ninguna columna me voy a tirar un C4 solo para romperme las estas, lo sé, no soy muy listo la verdad, pero bueno ¿por qué hay tantos arqueas por aquí? vale, primero lógicamente tenemos que ver dónde están las columnas estas, ¿vale? la gran mayoría de veces no es muy difícil de encontrarlas también te digo, ¿no? porque son bastante, bastante fáciles de ver, son como muy rojizas como tal, se suelen ver bastante fácil, aquí no van a estar, lógicamente yo creo, aquí a la izquierda no creo que esté aunque siempre suele haber una por aquí siempre suele haber una por aquí, no creo que esté por aquí, yo creo, ¿no? o sea no, no, aquí no está vale, ok, pues hay que buscarla, gente, hay que hay que buscarla, hay que ver dónde está y una vez la encontremos hay que colocar la carga, en este caso creo, mira, fíjate aquí la tenemos, ¿vale? cuando juegas solo solamente hay una columna como tal, como tal, perdón, cuando juegas con amigos y cuando juegas ranked hay un total de dos columnas, ¿vale? esta columna básicamente una vez la activemos activemos la carga, van a empezar a venir arqueas durante un tiempo, ¿vale? y tenemos que defenderla tenemos que defenderla y y tenemos que evitar que los arqueas la rompan ¿vale? también os voy a decir una cosa, una vez activemos lo que es esto de aquí, la columna arqueana los arqueas se van a centrar más en la columna que nosotros así que eso lo podéis utilizar realmente también, pues, para que no os peguen tanto como os podrían pegar en otras situaciones así que amigos, amigos, una vez lo tenemos todo, eh, brother, eres bastante pesado, ¿no? vale, una vez lo tenemos todo eh, vamos a darle caña, ¿vale? vamos a darle caña, aprovechamos que, que bueno tenemos una línea para darle caña al temario, y nada eh, a campear, a aguantar durante un minuto y medio, yo os aconsejo tener personajes como Ela, tener personajes como Alibi, que en este caso puedas despistar o retener fácilmente a lo que son los arqueas, también una buena gridlock no vendría nada, nada mal flashes, C4s para evitar que los arqueas toquen la columna arqueana, y ya está aguantar durante un minuto y pico infiniquitao, gente, la verdad, no tiene mucho más sinceramente, eh, ¿qué tenemos? gente por aquí, vale, perfecto ok la verdad que la columna arqueana tiene bastante poca vida eso, es una cosa que os quiero comentar y se nos puede complicar bastante, bastante fácil, eh así que, realmente os aconsejo de que, eh, hostia mira, para que veáis como le baja la vida para que veáis como le baja la vida solamente con el con el este, se nota, eh la verdad que se nota bastante mira, ahora le está pegando ah, menos mal que tengo aquí el holograma todavía perfecto ok, me gusta al momento no voy a ir ninguno más, ¿no? vale, pues ya está, por 29 segundos que tenemos que aguantar aguantamos perfecto ok me gusta y nada, una vez que aguantemos amigos, amigas, ya tendríamos el objetivo completado como digo, con gente son un total de de tres columnas, ¿vale? y y nada, eso la verdad que no tiene mucho más, sinceramente diría que es uno de los objetivos más básicos de de explicar, la verdad, más fáciles porque es simplemente defender una zona y y ya está, chavales una vez la hayamos completado, pues va a detonarse va a explotar va a aniquilar va a romper va a cargarse a todos los ejes que hayan por la zona y ya, pues nos podremos ir a tomar por saco tanto a la extracción que va a ser mi caso o a la siguiente zona así que chavales espero que os haya gustado este mini vídeo de básicamente explicando cómo hacer o cómo completar fácilmente el objetivo de sabotaje un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao y adiós y adiós y adiós y adiós